¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy estoy con un paisano mío desde Carnas, con el maestro Eliud. ¿Cómo estás Eliud? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me dices que es tu nombre artístico. Así es. Eliud Varillas. Esa es una bonita historia de cómo fui bautizado como Eliud. Igual a ver si podemos empezar con eso igual. A ver, de entrada, cuéntame por qué... Bueno, tu nombre es Eleuterio. Sí, así es. ¿Por qué Eliud? Eliud. Precisamente en un desfile de moda hace muchos años. Estaba muy chavito, no recuerdo el año. Un desfile de moda para una marca de ropa interior. Nos invitaron a bailar a un amigo, que por cierto es igual bailarín. Y nos invitaron, nos hicieron la invitación. Necesitamos una coreografía. Queremos modelar unas fajas que habían salido para los caballeros. Y queremos una ecografía padre. Y bueno. Y nos llevan a la presentación. Y pues la encargada de la organización y todo. Pues no le gustó mi nombre, obviamente, ¿no? Pues sí suena algo complicado, Eleuterio. Eleuterio. Me acuerdo en aquel entonces emocionalmente. Todavía estaba bien morro. Y me dijo que no podía subir con ese nombre. Así que me dijo, tienes unos minutos para buscar otro nombre. Y llego a la mesa donde estábamos nosotros, los invitados de nosotros, los bailarines. Y le dije a la mamá de mi amigo, le dijo, fíjese que no quiere que suba con ese nombre, ¿no? Y ella me bautizó. Ah, bueno. Sí. Y ahí me dice, pues ponte, Eliut, me dice, no sé cómo le salió ese nombre a ella. Y así, así, así pusieron en el inicio del opening, en la presentación. Y ya, de ahí. Pues qué chocante. Sí, no, no. La verdad que sí la recuerdo. La llevo bien, bien recordada. No, no, no. Pero sí. Sí, quedé como Eliut. Muchos en la infancia o de pequeño me llaman Lute. Igual muchos conocidos de ahora. ¿Por qué Lute? Lute porque así le dicen a los eleuterios en la parte de mi familia. Yo vengo por una descendencia eleuterio de un abuelo y de un tío. Y a ellos le llaman Lute. Sí, sí he escuchado. De hecho, no tiene mucho que estuviste en la Feria Tabasco cuando te tocó Cárdenas. Sí, es. Y justamente el maestro Jorge de Dios estaba ya despidiéndolos a todos ustedes. Sí. Y toda la academia, Lute, Lute. Sí, sí. Yo estaba viéndolo desde la televisión en mi casa. Pero sí recuerdo que mi padre dice, pues, Lute. O sea, profe Lute. Sí, muchos se confunden con Lupe también. Porque han escuchado Lupe, Lupe. No, no, es Lute. Sí, es por eso la verdad que es por eso la descendencia familiar. Ahora ya nos abriste un preview de que desde muy pequeño haces danza o te dedicas a este medio. Bueno, ¿cuándo nació realmente esta pasión? Fíjate que tengo, desde que tengo memoria, siempre me ha gustado la música. O sea, yo me acuerdo que de chiquito escuchaba yo música y el típico, ¿no? Que el niñito que baila, ¿no? Sin saber ciertos movimientos, ¿no? Desde aquel entonces siempre me ha gustado moverme, siempre ha estado como que la música ahí conmigo. Pero nunca tuve la oportunidad de tomar clases. La situación económica no era muy buena en mi familia y siempre estuve así como que quiero, quiero aprender. Pero pues nunca se me dio, nunca pude llegar a una escuela, ¿no? Hasta que empecé a hacer chambelán, curiosamente, ¿no? ¿A qué edad? A los 14 años. Chambelán. A los 14 chambelán, sí. ¿Te rentabas como chambelán? No, aquel entonces fueron invitaciones de amigos y vecinas. Sí, fui chambelán casi de todo mi barrio, de toda la colonia y de allá de mi escuela. Pues todos mis compañeras prácticamente fui chambelán. Ahí empecé, o sea, como me gustaba y era la única oportunidad como que pues estar en contacto con coreógrafos o con gente que sabía, ¿no? Entonces. ¿Te lo hacías más por gusto? Sí, 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 por gusto. Todavía no, no. Más adelante fue que me empecé a rentar de chambelanes ahí con la maestra Mayra, que fue mi primera maestra. Le mando saludos. Ahí empezó el mundo ya como quien dice como que un poco profesional, ¿no? Vamos a llamarlo así. Sí, porque ya nos pagaban por renta de chambelán. Renta de chambelán. Así es. Oye, pero ¿dónde creciste entonces? Hablamos de Cárdenas, pero ¿en qué parte de Cárdenas? En Cárdenas, pues, estábamos por el Parque Convivencia. Ahí nos ubicas. Toda tu vida. Toda tu vida. De hecho, ahí está el estudio al lado, ahí en la academia. Ahí la tengo al lado ahorita. Ahí prácticamente ha sido toda mi vida. Desde los... No recuerdo si regresamos a los 3, 4 años. Nos fuimos a vivir un rato orizaba cuando estaba bien pequeño. Y por ahí estuvimos, ahí prácticamente he vivido toda la vida. Y pues ahí estábamos en la parte de la infancia. ¿Y estás con esta maestra Mayra? Sí, ese fue como que el brinquito ya al semiprofesional, vamos a llamarlo así. Porque obviamente es muy lejano del profesionalismo. Pero ya con la intención de cobrar por rentarte de Chambelán. Entonces ahí empezó con el mundo del Chambelán y la animación. Curiosamente a lo que hoy sigo dedicándome todavía. Desde el mundo coreográfico y de la producción. Empecé de Chambelán y posteriormente con un grupito de amigos hicimos un ballet de animación que hay un montón ahorita ya en Cárdenas. Y ahí salió toda la parte de la inquietud, de las ganas. Y pues ahí empezó toda la parte de mis inicios, como Chambelán. Ese fue el parte de Aguas. ¿En ese entonces cuánto se ganaba siendo Chambelán? 300, 350. ¿La noche? Sí, 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 por el Chambelán. Pero era la noche, pero aparte era de los ensayos. Bueno, en aquel entonces también era mucho. Estoy platicando de hace más de 20 años, o sea, 24 años más o menos. Estaba como el reggaetón de moda, ¿no? Sí, exacto. Estaba el inicio del reggaetón. Estaba la onda del reggaetón, el inicio. ¿Cómo recuerdas los inicios del reggaetón? Con Daddy Yankee Gasolina. Ese es como que el parte de Aguas. Me acuerdo perfectamente que esa fue la canción que hizo Boone en el reggaetón. Pero recordar que, por ejemplo, en mi caso, cuando fui niño, era muy peculiar que escuchábamos canciones de reggaetón como Daddy Yankee, Luis Eni Yandel, La Factoría. Ah, La Factoría. Pero era mi etapa de primaria. Estamos hablando de 2007 a 2013. Ajá. Y estaba muy de moda las canciones de reggaetón en las famosas discos de cinco pesos, de los boletitos. Sí, sí, sí. Ahora, en tu primaria, ¿habían discos? ¿Y qué canciones ponían? Sí, fíjate que todavía en la primaria no me tocó el reggaetón como tal. Ah, exacto. Había diversos tipos de música latina, porque eso era lo más fuerte latino. Como que venía la influencia latina. Iba entrando la influencia latina, saliendo de la parte de la música disco, de los noventas, y del pop. Había mucho pop en aquel entonces, en mi época. Bastriboy, Enzim. Ese era el boom, o sea, de la chamacada de ahora. El boom era, perdón, de aquel entonces era Bastriboy. Bastriboy, Enzim, no sé si los conoces. Sí, ¿no? No, la neta, no. Bueno, ahí me van a escribir los de mi época. Me van a funar a mí, chau. Sí, el Bastriboy fue el grupo de pop que fue, no sé cómo decirte, fue un boom total en varias generaciones, no nada más en la mía. Un poquito después también, igual todavía Bastriboy. Y fue el grupo que todos, hasta yo me quería creer uno de los integrantes, ¿no? De repente me pinté el cabello una vez, me acuerdo. Sí, pero bueno, los de mi generación me entenderán un poco quiénes eran los famosos Bastriboy. Entonces, era mucho de ese pop americano el que se bailaba en aquel entonces. Bastriboy, sí. Y entraba un poco, ándale, ellos, ellos, sí, sí. Las bandas, ¿no? Sí, entraban, había muchas bandas pop así. Y estaba entrando la parte latina, o sea, y el mundo del reggae, del reggaetón. Este, ya entraba igual canciones de salsa, de merengue, ya estaba entrando como que la onda latina, pues, muy fuerte. Hasta que, pues, Die Yankee hizo el boom con esta canción y factoría, entró después, Whizzing, pero eso ya es un poquito más adelante. Sí, sí. Pero el parte agua fue esa parte. Y no se bailaba, no sabíamos cómo bailarlo. O sea, honestamente, en aquel entonces, recuerdo que se bailaba con pasos súper básicos, o sea. O sea, ¿cómo bailabas el reggaetón, justamente? Era, mira, ¿cómo explicarte? El reggaetón lo bailabas, bueno, entre comillas te quería ver sexy. Sexy, o sea, bailarlo sexy, ¿no? Verte coqueto, así, como una onda disco, pero un poco sensual, vamos a llamarlo así. De hecho, de ahí parte del origen del reggaetón, de la influencia de las posiciones un poco sexuales, vamos a llamarlo así. Digo, aquí no hay... No hay censura tan... Bueno, perfecto. Vamos a ir al grano. Me reservé un poco. Sí, 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 claro, que no sé. Pero sí, sí, el origen del reggaetón como tal en Panamá es completamente sexual. O sea, de posiciones sexuales. Así se debía bailar el reggaetón correctamente, que ahora ya lo están haciendo. Déjame decirte, esta generación ya lo baila un poco más sucio, más... Más intenso. Sí, más intenso. En aquel entonces era más coreográfico, para que me entiendas. No de posiciones eróticas, sexuales, sino era más coreográfico. Pero, bueno, ¿qué se bailaba antes del reggaetón? ¿Cómo bailaban? Por ejemplo, es que decimos, la gente bailaba en los 80, ¿no? Y era un estilo de música. Había un tren en Tintoc hace poco, de que ponías la cámara y le ponías a tu papá ya de 45, 50, 60 años, y le ponías una canción de los 80. Y el tren era de que así se baila la música de los 80, ¿no? Sí, los 80. Entonces ya sale el papá con sus pasitos, así, pues que la verdad se veía muy bien. De hecho, bueno, como que la gente no le tenía miedo a bailar y a soltarse. Pero, ¿qué se bailaba entrando a los 2000? Empezó la influencia del movimiento de la cadera, en general. O sea, ya antes, en la música vaya de los 90 y de los 80, era más la parte del torso, de los brazos. Y en el 2000 empieza la influencia latina que tengo platicando. Empieza el movimiento de cadera, el movimiento de torso, pero ya más sensuales, más circulares, vamos a llamarlo así. Entonces lo mismo pasa con la cadera. Entonces viene esa parte de empezar a mover la cadera. O sea, ya de que el movimiento de cadera ya empiece como que más fuerte. O sea, ya la expectativa de no mover la cadera, ¿no? La pena, no vamos a llamarlo así, ¿no? Una generación un poquito más suelta, vamos a llamarlo así, empieza esa influencia de la música latina bastante. ¿Qué decían los padres en ese entonces de la música del reggaetón? Ya te imaginas. ¿Lo mismo de ahora? Pues que ahora por la letra siento yo que... Antes era el ritmo. Es como reggaetón, pero con una letra no tan fuerte, ¿no? Ahorita la letra del reggaetón viene con cosas muy fuertes, ¿no? En la parte de la lírica. Entonces yo siento que por ahí es donde se desvió un poquito. Pero antes el reggaetón era... O sea, tú lo escuchabas y pues sí hablaba de cosas, pues vamos a llamarlo un poquito calientes. Pero sin perder el... Sin ser morboso, pues. Sí, ahora te lo comento porque pasan las generaciones y cada vez, dice mi mamá, cada vez se va más corrompiendo la sociedad. En parte tiene razón. Si volteamos a ver en los años noventas todavía había una cultura un poco más decente, digamos. Pero hoy en día pues se ha perdido muchos valores y respeto también. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, inicias en la danza a través de tu primera actitud de Chambelán. ¿Y en qué momento decides formalizarlo como una profesión? Ajá. Bueno, sigo de Chambelán. Tengo la experiencia de la parte de Chambelán, de animación de fiestas. Y por ahí regreso a una igual de mis pasiones, que es el fútbol. Y dejo de bailar por una situación amorosa, ya sabes, ¿no? En aquel entonces de Chabot. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Te la cuento rapidito. A ver, igual porque está curioso. Pues, conozco a una... Curiosamente, a una chica, ¿no? De unos 15 años trabajando. Y pues la conozco. Y pues la hago a mi novia. Me gustó. Y pues me enamoré, ¿no? Así, ese enamoramiento apasionado de Chabot, ¿no? Y pues cuando terminamos fue como que una bomba para mí, pues. O sea, emocionalmente, o sea, fue gacho. Estaba yo, Chabot, pues estaba yo enamorado. Entonces, pues caigo en el mundo del alcohol. ¿A quién estamos hablando de esto? De los 18 años, 17, 17, 18. Para 17, 18. Y empiezo a tomar bastante. Digo, no, es el pretexto de la chica. Sí, ya, ya, ya. Alcoolismo. Ya era un algoritmo normal, como dicen, ¿no? Pero pues fue el pretexto como que para decir, no, por ella, por ella. El típico, ¿no? Que es por ella que estoy tomando. Pero no, en realidad ya lo traía, ¿no? Y este... Pero bueno, el chiste que, pues, me meto muy, muy fuerte en el alcohol, la verdad. Y me acuerdo que ya estaba en la preparatoria. Y este... Y pues ya, mi mamá me dice, tienes dos opciones. O te meto un anexo. O te vas con tus tíos. Mis tíos de Veracruz. De Orizaba, Veracruz, para ser exacto. Que ahí es mi familia y mi papá. Y obviamente, pues, preferí irme para este lado, ¿no? Conocer un anexo fue como que el miedo, ¿no? Sí. Y pues curiosamente ahí ya empiezo a jugar fútbol. Me voy. Y este... Y estando ahí jugando fútbol, pues... Me lesiono, me regreso. Y con la intención ya de, pues, de volver a regresarme a jugar fútbol. Pero en esto, pum, llego a Cárdenas. Y curiosamente el cumpleaños de la chica, ¿no? Obviamente yo la sabía que era el cumpleaños en esa fecha. Y pues intento como que otra vez decirle, ¿no? Oye, perdóname, ¿no? Vamos a intentarlo de nuevo. Pero pues no, 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 no sucede. Y cuando me iba a regresar exactamente un día antes de que iba a regresar a Orizaba, mis vecinos empezaron a dar clases de salsa. Los vecinos, los maestros Ruizel y Germán, le mando saludos igual, empezaron a dar clases en el Parque Convivencia, cerca donde vivo yo. Y ahí empezó. Empecé a llegar a tomar clases con ellos. Y ya, fue que dije, pues bueno, me gusta esto, me gusta. Me empezó a gustar la salsa. Me empezó a gustar, me empezó a gustar, me empezó a gustar. Ellos se animan a abrir una academia, curiosamente donde estoy yo ahorita. Y empiezo a ser como que su ayudante. O sea, nada formal, vamos a llamarlo así. Y en una de esas, ya con unos meses de práctica con ellos, se da la oportunidad de dar la primera clase en mi vida. ¿A qué edad? Estamos hablando como a los 20 años ya. ¿20 años? Sí, a los 20 empecé a dar clases. Por azar es el destino, porque fue que ninguno de los dos podía llegar a clases y me hablan, oye, no tenemos quien nos cubra, te puedes aventar tú la clase. Y le digo, pues, no estoy preparado, pero pues vamos. Si no tengo otra opción, ya estaban los alumnos ahí. O sea, ya fue una llamada de ya, de que ya. O sea, no tienes opción, pues. Llamada de emergencia. Sí, llamada de emergencia. Entonces, ahí se da la oportunidad. Doy la clase y sentí una, no sé cómo llamarle la emoción, adrenalina, felicidad, no sé. Pero sentí algo, algo, algo diferente que me gustó. Dije, era la primera vez que daba clases como tal. Y ya. De a partir de ese momento, dije, quiero ser maestro. Me gusta, quiero, me sentí, me sentí bien. Algo, algo, algo ya ha pasado en mí que fue, dije, esto es lo que yo quiero. Pero, ¿y te profesionalizaste en alguna academia o en cursos? Sí, empecé primero con cursos. Porque, pues, obviamente, como tal, una escuela de salsa no hay. Entonces, empecé con cursos. Había congresos que le llaman a nivel nacional en México, Cancún. Y tomé esos cursos. Ahí fue mi inicio, tomando cursos. Lo aprendí con ellos y luego lo que aprendí en los cursos. Y posteriormente, pues, ya dije, quiero ser más profesional. Y ya fue que estudié la carrera de educación artística. Ah, ok. Entonces, ¿empezaste a estudiar artes, educación artística, después de los 20? Sí, sí, ya es tarde. De hecho, ya mi carrera, empecé a estudiar a los 27 años. Ah, ok, ok. Sí, digo, para esto, también para los chavos que dicen que es demasiado tarde. No, nunca es tarde. Nunca es tarde. De hecho, tengo, bueno, el rumor es que estudias ya otra carrera aparte ahorita. Sí, estoy estudiando ya otra carrera. De hecho, estudié la educación artística y tengo una maestría en educación. Ok. Ahí en la UPC. Igual, saludo a mis compañeros de la UPC. Este, tengo una maestría en educación con orientación y docencia. Así se llama la carrera. De hecho, estoy porque me entreguen mi certificado. Ya me hicieron el aviso que ya está en la puerta. Ok. Y ahorita ya me metí a estudiar psicología. De hecho, eso... O sea, no puedo estar quieto. La verdad que sí me gusta aprender. Eso podemos hablar un poco más adelante. Pero ahora, retomando el punto, de los 20, los 27, antes de estudiar educación artística, ¿qué pasó de tu vida, del UTE? Ah, como te digo, me sentí esa... Esa emoción de seguir dando clases. Y decidí, y sí, desde los 20 decidí que eso, o sea, yo me lo puse en la meta. O sea, así tal cual. Esto quiero hacer. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero dar clases. Y ya lo veías como un trabajo. Sí. Empecé ya a darle ese profesionalismo, bueno, en la medida de lo que podía en aquel entonces. Pero, pues, empecé, tuve que trabajar. Dejé de estudiar. La verdad que... Estabas estudiando. Estaba estudiando. Lo dejé de estudiar porque, pues, reprobé. Entonces, la verdad que no era muy bueno en la escuela por muchos desordes emocionales que tenía en aquel entonces. Entonces, ya me di cuenta ya después, de verdad. Este... Y dejé de estudiar. Y fue que empecé a dar clases. O sea, a partir de esa experiencia, ya les pedía a mis compañeros maestros que estaban enfrente. Digo, yo quiero dar clases. Deme clases. Me gustó. Ya me empezaron a dar clases. Y empecé a trabajar igual en las mañanas en una empresa. Para poder igual costear. Porque la verdad que no me van a mentir los compañeros maestros de danza, que es algo difícil la parte monetaria al principio, cuando inicias. Eso quería preguntarte. Sí, es difícil. Es complicado porque, pues, no te conocen. Abrir un espacio que te vas a pagar renta, luz, es complicado. Entonces, la parte monetaria sí fue muy dura. De hecho, recuerdo que tuve que trabajar para poder pagar mis cursos, o sea, trabajar en una empresa aparte. O sea, ahora sí que del baile no salía. O sea, el baile era como que para pagar la renta y en esa parte, ¿no? Y en aquel entonces me daban alguito con ellos. O sea, no creas que me pagaban mucho, ¿no? Entonces, cuando decidí ser maestro, empecé a tomar los cursos, pero pues los pagaba yo de mis otros trabajos. En este momento nacen en mí dos preguntas. La primera. Bien dices que en este lapso de tiempo ya eras, pues, maestro de salsa. Específicamente de salsa. Sí, específicamente de salsa. Salsa cubana. Exacto. Entonces, en este lapso de tiempo, ¿cuándo fue que abriste tu primera academia? ¿O fue ya prácticamente a los 20 o no? No, no, no. Porque estaba yo con los compañeros maestros que te platiqué. Y estuve ahí con ellos unos, no sé, unos dos años más aproximadamente. Hasta que, pues, se acabó la relación. Profesional, vamos a llamarlo así. Y me separé de ellos. Y ahí tuve como que un pequeño, un pequeño break, trabajando por otros lados, trabajando en diversas academias. Estuve en otras academias que me prestaban su espacio para poder dar clases. Y ya fue que se dio la oportunidad de regresar al espacio donde estaba con los compañeros maestros, pero ahora de manera ya personal. ¿Qué tan difícil es mantener una academia de salsa? Al principio, súper complicado. No, no, al principio, con decirte que al principio no salía ni para pagar la renta, pues. Así, así te lo digo. Pero como yo tenía en la cabeza, en la mente, el querer seguir siendo maestro, tuve que agarrar de mí otros trabajos para poder pagar. Así, tal cual. El fruto de una academia de baile, de danza, se ve a lo largo de algunos años. O sea, no, 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 al principio es muy complicado. Obviamente yo que vengo igual desde abajo, o sea, yo, mis recursos económicos eran, eran muy pocos, ¿no? Este, personales y familiares. Entonces, prácticamente yo vengo desde, desde cero. Entonces fue muy, muy difícil. Hubo días donde quise tirar la toalla, decir, sabes que esto ya. No está dejando. No, no está dejando, no es negocio, ya, ya, ya. ¿Cuántos alumnos tenías? ¿Te recuerdas? Como ocho. ¿Y cuánto cobrabas? Uf. Ese, en aquel entonces cobraba como 200, 250 pesos. ¿Al mes? Al mes. No es más que 4 mil pesos. Sí, o sea. Aproximo. No, menos. 2 mil pesos. Menos, o sea, tal cual te lo digo, o sea. No, 1.600. Estudié ciencias políticas, ¿eh? A la gente que tiene 4 mil, ¿de dónde sacas 4 mil pesos? Da igual, no. Sí, sí, sí. Al mes. Al mes, o sea, literal ni pagar la renta, pues como dicen, ¿no? La verdad que sí fueron muchos años. La verdad, calculo unos 5 o 6 años donde fue prácticamente poner de otros trabajos para poder pagar la renta. Hoy, ¿cuántos alumnos tienes? Ay, Dios. Hoy sí tengo varios. No, calculo unos, no sé, unos 60 alumnos más o menos. ¿Varios grupos? Varios grupos. Justamente antes de la entrevista, platicábamos que estás por aperturar dos grupos más. Sí, vamos a aperturar cursos nuevos ahora para el próximo mes, este, para que estén en contacto. Para los que quieran, ya mucha gente está esperando, pero ahorita por unas situaciones personales no se ha podido abrir los nuevos grupos, pero pues ahí ya esperemos que este próximo mes ya abramos los dos, que ahí te esperamos. Sí, de hecho yo quiero aprender a bailar salsa. Es una manera muy cordial de ligar en las fiestas. Que sepas bailar salsa. No, eso definitivo. Dicen que los bailarines enamoran muy fácil a las mujeres. Sí, 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 sí. Comprobado. ¿Comprobado, sí? A ver. ¿Comprobado? Comprobado. Aprueban por acá que es verdad, entonces. Científicamente, ¿no? Científicamente comprobado. Sí, sí, he conocido varios amigos que también están en este medio de la danza. Y son bien ligadores, mis amigos. No sé qué mando yo. Un saludo a todos. Le manda un saludo a Imanol. Un saludo a Imanol, al Fabi. No, él es una gran persona, un gran muchacho. Fíjate que por él fue que te conozco. Hablando aquí un poco de Imanol. No, igual fue por él. Igual que empecé. Igual que tu éxito ahorita. Imanol es un amigo que lo conocí desde la secundaria. Ahí fíjate que nos conocimos porque nos gustaba la misma chica. Uf. Pero digamos que la chica... Pero él bailaba y tú no. Sí, de hecho se quedó con la chica. Creo, no me acuerdo realmente de ahora. Estamos hablando que es más de 11 años. Y había esa rivalidad entre nosotros dos. Bueno, para la gente que no es de Cárdenas, la técnica 10 está en juxtaposición que la federal está al lado. Está al ladito de la... Dos secundarias juntas. Dos secundarias. Y es una rivalidad intensa. Siempre. Los de la técnica con los de la federal. Entonces él era de la federal y yo de la técnica. Uf. Imagínate con quién se iba a quedar la chica. Con la de la federal y de la técnica. Así nace la amistad. Ya él estudia en prepa. En prepa pues creció este vínculo. No fue hasta quizás hace unos cinco años ya. Que pues no considero hoy en día un hermano. Y a través de él pues me di cuenta que pues él trabajaba de chambelán. Justamente como tú iniciaste. Y él me contaba. Pero él me contó que sí ganó un poquito más ya los chambelanes. Ya, ya, ya. Los chambelanes están ganando más. Mucho más. Mucho más. ¿Cuánto gana un chambelán actualmente? Así de rentado. Es que no los vayan a secuestrar. Te puedo decir. No, mentira. No, está en promedio entre mil y mil quinientos. Sí, no pagan todos iguales. Sí, sí. Sí, sí. Seguían a trabajar por menos, me han dicho. Sí. Sí, hay coreógrafos que pagan menos. Pero pues ese es el rango que nosotros trabajamos más o menos. Sí, entonces sí. Que te salgan de estos eventos al fin. No, y haciendo algo tan bonito que es bailar. Diría, te sale la chica. Te sale dinero. Pero te sale todo. Sí, eso visto. Pero bueno, ya a este punto preguntarte ya para ir también acentuando la entrevista. Hermano, otra pregunta que nació del mantener este negocio de la danza es que bien comentas que al principio no se gana bien. Pero hay una crítica constante no solo en los profesores de danza, sino en general en la educación en nuestro país. pero vamos a unar en la danza y es ¿se puede vivir siendo maestro de danza? Pues sí, 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 sí. ¿Qué te iba a decir? No, eh, sumecha. Sí, es una pregunta muy, muy, muy desde perspectiva porque se puede, obviamente, se puede. No se gana, digo, muchísimo como otros negocios pudieran dar. O sea, pero yo creo que la mayoría de los maestros no va a dejar mentir que al principio es lo difícil y después viene la estabilidad. Digo, eh, algunos van a decir, no, qué chorero, ah, pero la parte quizá más linda de esto es la parte emocional que haces tú con la danza, pues. La famosa frase de amor al arte. Sí, amor al arte, exacto, y lo que puedes provocar tú, o sea, yo te puedo decir, de 15 años que tengo ya en el espacio, en el estudio, ya hay varios matrimonios que salieron de ahí y varios divorcios también. No, es, sí, de hecho, hace dos sábados se acaban de casar unos chicos que se conocieron ahí a los 15 años, porque yo le puse los 15 años a la, a la, a la niña, este, y él fue chamelán mío y se acaban de casar y fue donde, así como que me vino al, a la mente, esto es lo bonito de esto, ¿no? Digo, independiente, digo, todos queremos dinero, obviamente, ¿no? Sí, sí. O sea, eso es normal, ¿no? En todos los negocios. Pero igual viene como que de la mano, ¿no? Tener la estabilidad, digo, ganar bien y, pues, la parte de la satisfacción, ¿no? De hacer cosas por chavos, por ejemplo. Yo tengo muchos chavitos ahorita que, pues, a lo mejor pudieran estar en otro lado y ahí están metidos desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche que doy clases ahí, tomando clases, estando afuera, pero estando siquiera en, 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 en algo bueno, ¿no? En algo positivo, vamos a llamarlo. Pero eso sería como que, en resumen, bueno, para no desviarnos tanto, sí se puede vivir. Claro. Sí se puede vivir, nada más, sí, es ser muy profesional. Yo creo que muchos de los maestros, digo, sin ofender a nadie, a, de los maestros, y más de los maestros de danza, yo siento que a veces ha sido la, la parte de la disciplina. Algunos se pierden en la disciplina y en el profesionalismo y ahí siento que empieza como que, el, 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 cómo decirte, el, el, el ya, el ya no funcionar su estudio, ¿no? Entonces, yo cuántos estudios conozco que no han funcionado, que se han quedado en uno o dos años, en cadenas hay muchos, pero pues, observo que pues, eh, no son tan profesionales que digamos, y eso siento que por ahí, digo, sin, sin ofender a nadie, porque no, 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 no son todos, no voy a generalizar, pero tener un estudio particular de danza es complicado, porque prácticamente yo me vivía y yo, prácticamente mi segunda vida era ahí, pues, ahí prácticamente dormía en mi casa y todo lo demás ahí, pues, o sea, y esos 15 años que ya tengo ahorita, fue porque me tuve que prácticamente esclavizar, ¿no? Y es la parte, te digo, del profesionalismo, o sea, eso, o sea, si tenerte, tener la meta y pues hacer todo lo posible. Y si se puede vivir, y se puede vivir bien, o sea, digo, te repito, no, no es, no es, no es algo que te va a crear millones, pero pues vivir estable, si lo, si lo, si lo puedes hacer, ¿no? Claro, y ya para ir cerrando con esta pregunta, Eliud, bueno, ya, es que ya, este es tu nombre artístico. Sí, más fácil. Preguntarte, en Tabasco hay un crecimiento exponencial de la cultura en los últimos años a nivel nacional, bueno, yo que estudié en Puebla, cada vez sonaba más la cultura de Tabasco, inclusive ahorita en tiempos de feria, cada vez más exportamos a nivel nacional información sobre la cultura tabasqueña. Sin embargo, no es lo que se habla a nivel nacional, sino la realidad en el estado. ¿Realmente hay apoyo por parte del gobierno, inclusive a las academias de danza particulares? No, nunca, nunca, o sea, tengo que decir tal cual, o sea, y lo que hace el gobierno es invitarnos, decir, no, oye, nos toca feria, ¿quieres participar? No. Ahora tuve la experiencia que sí nos dieron para los vestuarios y tengo que felicitar esa parte, la verdad que era la primera vez que me ha tocado, digo, desde que estoy en esto, que nos apoyaron para los vestuarios y viáticos. Eso no, 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 no puedo quejar, pero de años para atrás, nada, nada, nada. Eso es de que ustedes, ahí está el espacio y si quieres participar. Y obviamente, pues a veces nosotros buscamos espacios porque pues es la forma de que los alumnos se desarrollen y a veces pues tenemos, decimos que sí, ya vemos nosotros la manera de cómo, de cómo costear, ¿no? A veces el mismo alumno es el que tiene que costear todo, pues. Ahora, como maestro y mentor, vaya, de varios alumnos de danza, ¿qué mensaje le darías a las autoridades? ¿Qué se necesita para que, porque bien dices, ¿no? Hay chicos, chicas que bien pudieran estar en otras cosas, inclusive cuestiones delictivas, y se la pasa encerrada a una academia de danza, que al final de cuentas, pues eso les gusta, pero ¿qué mensaje le podrías dar a las autoridades en este caso? ¿Qué necesitan los maestros de danza? Espacios, espacios, espacios en las colonias. Siento que eso sería un buen plan para reforzar muchas cosas y dentro de eso es la cultura y el arte. En las colonias, espacios artísticos que llegaran maestros a impartir clases de música, no nada más de danza, música, pintura, teatro. Pero que los... Sí, totalmente gratuito. A mí me tocó hace muchísimos años. Gratuito hacia las personas que los posteen. Claro, sí, así es, porque pues digo, el amor al arte, como dices tú, digo, si no, nunca vamos a recibir nada, ¿no? Lo que preguntaba, si se puede vivir, ¿no? Entonces, eso igual es otra cuestión, ¿no? De que nos ven así como que, ah, o sea... Sí, algo muy... El baile lo ven como un hobby, ¿no? Vamos a llamarlo. Es el hobby el que lo recibe, pero el que lo imparte no puede ser un hobby, porque es parte de su trabajo. Claro que sí. Sí. Entonces, eso sería un buen plan, ¿no? En las colonias tener ciertos maestros gratuitos, o sea, para la gente que lo recibe y obviamente tratar de bajar recursos para los maestros. Anteriormente había un programa así. No sé qué pasó con ese programa. Había un programa que venía por parte deportivo, pero nos incluían las partes artísticas. Yo todavía recuerdo que daba clases de danzón. ¿Qué? Este, danzón, no sé si ubiquen el danzón, la nueva generación. Y este... Sí, yo sí lo vi, entonces... Sí, entonces yo daba clases de danzón en el parque, este, de allá de Cárdenas, en el parque, este, Juárez. Este, yo daba clases de danzón. Y varios compañeros, uno daba en el parque convivencia Zumba, otro daba en Cañales Folklore, y así estábamos todos repartidos. Y la verdad que se hizo un buen trabajo. Al final se hizo una presentación de todos y... Y ya, pero fue solamente fue un año. Ya de ahí se acabó. Pues sí, de hecho, pero también ha sido reconocido tu trabajo. Para ya preguntarte como última pregunta, ¿no? ¿Qué logros has obtenido a lo largo de tu trayectoria? Digo, ya llevas muchos años siendo maestro de danza. Pero pues, a mí me llamó la atención que el día que prendo la tele, la feria, pues todo el mundo aplaudiéndote, ahí en el parque. Dona María, que aquí tuvimos hace rato al... Sí, al hijo, sí, sí. Y él hablaba muy bien de la cultura igual, ahí estoy escuchando. ¿Qué reconocimientos has obtenido a lo largo del tiempo? Pues bueno, el último fue ese, el de la feria, el que Cárdenas nos ofreciera el cierre de la feria. Y lo digo complicado porque comúnmente es relacionado todo al folclore, ¿no? Y a mí me gusta ver el folclore. Lo he practicado muy poco. Y curiosamente siempre es el mundo del folclore en la parte de la feria, en el cultural de gala, vamos a llamarlo así. Y cuando nos hace la invitación hasta yo fui sorprendido, ¿no? De cómo, o sea, algo moderno. De hecho sí recibí muchas críticas por ahí viendo el video, ¿no? Después, pero... Pero eso fue creo que el último triunfo, así como que... Lo sentí padre en ese ámbito de decir, ¿sabes qué? No nada más el arte puede ser folclórico. Y yo respeto muchísimo, conozco muchísimo maestro de folclore y a mí me encanta verlo. Pero el tener esa oportunidad de no ser folclorista y cerrar el municipio en el día de feria. Y el aplauso de toda esa gente al recibir los gritos, como tú mencionabas hace un momento, ¿no? De lute, lute. Es algo que tengo ahí como que... Como que muy, muy satisfactorio, ¿no? El grito ese que tú mencionas. De tumba todavía. Sí, sí. Y que mucha gente se puso de pie. Eso creo que fue muy, muy, muy gratificante. Como que llena todos estos años de trabajo. Es que a veces no... Digo, a veces no nos damos cuenta. Bueno, me pasa a mí que no te das cuenta de lo que produces, ¿no? Hasta que suceden este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, pues a veces nos cegamos en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres y no tenemos la oportunidad de decir, oye, mira lo que has logrado, ¿no? Y eso fue como que... Bueno, el último año que fue ya este año, ¿no? Fue lo más gratificante, ¿no? De lo que me ha pasado. Pues he pertenecido también a organizaciones nacionales, porque de mi época también fui de gimnasio, fui aeróbico, daba clases de zumba, de baile. Dí certificaciones a nivel nacional de una marca de baile. Este... Dí talleres en varios estados de salsa. Ya últimamente ya no salgo por cuestiones personales, pero pues es algo que quiero retomar. Bueno, los videos virales que tengo igual de coreógrafo, como de 15 años. Tengo por ahí dos videitos, unas coreografías de 15 años y yo siento que eso ha sido como que los parteaguas, ¿no? De mi trabajo. En los últimos años. En los últimos años. Pues bueno, Lute, como te conocen, te agradecemos la visita a tu espacio. Sabes que aquí tú vienes representando a toda esta academia Sabor Latino. Entonces le mandamos también un saludo grandísimo allá a la gente de Cárdenas que está escuchando este programa. Y pues recordar que también en Cárdenas hay cosas buenas. Así es. Así es. Bueno, gracias a ti por invitar a gente de Cárdenas que siempre estamos ahí pendiente igual de tu canal. Y este... Y has crecido bastante. Felicidades. Pues muchísimas gracias. Tu espacio somos muchas personas, pero también son todos ustedes quienes hacen de este programa algo especial. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye. 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 Bye.